Este lunes el informe de COVID-19 indicó que en la región de Magallanes se notificaron 262 casos nuevos, esto en las últimas 24 horas. Los casos notificados corresponden a 101 casos en Punta Arenas, 37 en Puerto Natales, 10 en Porvenir, 2 en Cabo de Hornos, 1 en San Gregorio y 1 en otra región. La región lleva 41.737 casos totales confirmados, cifra que ya se comentaba la semana pasada. Tenemos en Magallanes 2.203 casos activos, 1.280 están en Punta Arenas, 292 en Puerto Natales, 60 acá en Porvenir, 9 en Cabo de Hornos, 4 en San Gregorio, 4 en Torres del Paine, el resto corresponde a otras comunas. Y en lo que va de la pandemia también hemos alcanzado una nueva cifra, hemos superado las 400.000 muestras, hoy día específicamente tenemos 400.879 muestras analizadas a nivel regional. En Magallanes la positividad PCR diaria es de 21,43% y a la fecha ya hay 38.870 recuperados por coronavirus. La situación hospitalaria nos informa que hay 293 personas en la red de salud y de ellas 68 tienen diagnóstico de COVID positivo, representan hoy el 23% del total de hospitalizados, un número porcentual más que del último reporte del día viernes. Como han visto, aunque han subido un 1% cada día, es significativo. La ocupación de camas críticas es de un 83,9% a nivel regional. Se deben reforzar las medidas de autocuidado para así no saturar el sistema público de salud. Respecto a las licencias médicas, pueden escribir al correo seremisalud12 arroba redsalud.gov.cl, solo para aquellos con quien no se han contactado. Gracias. Gracias. Gracias.